Utilice un meme como inspiración para poder hacer este estilo El meme que utilice es el clásico Achicopalado Así es el achicopalado Disculpen que lo repita ya muchas veces Creo que ya van dos veces que repito este mismo meme Este mismo meme Ya me hartó este hijo de la chingada Este video es el cierre Ahora si ya dejaré de lado a los achicopalados Estuvo divertido Entonces en este video van a ver diferentes personajes Dibujados en este estilo El primero Este es un personaje realmente de una skin de minecraft Este calcita ya me había contactado hace un tiempo Pero si se preguntan de donde estamos sacando la inspiración Para hacer a varios personajes de diferentes seguidores Fue porque yo publiqué este short Y yo creo que para cerrar esto A los primeros 5 comentarios Voy a hacer a sus personajes en este estilo Para subirlo después a mi canal de youtube Como pueden ver estaba promocionando que los primeros comentarios 5 comentarios más o menos Iban a tener la oportunidad de que dibujara a sus personajes En este estilo todo pedorro Todo chistoso En fin Aquí están algunos de los seguidores que comentaron Muchas gracias Un beso para todos ustedes calcitas Por haber comentado Para que pudiéramos sacar este video Entonces como ven aquí tenemos el primer personaje Que era un skin de minecraft Quedó bastante bonito ¿no? Según yo A mi me gustó mucho El siguiente El siguiente es un canucles Un núcleas o no recuerdo como se pronuncia este personaje de sonic El que tiene pelo rojo Unos guantesotes con picos Y al final también otro seguidor Fue el que lo pidió a través de tiktok El video lo subí en tiktok y en instagram Para tener más comentarios de seguidores Comentando que querían a sus personajes Entonces grave error Digo que un gran error Porque me saturé demasiado Y ya me estaba aburriendo de hacer estos personajes Pero al final decidí hacer a todos Porque eso es lo que prometimos Aquí hay ahora otro personaje Y este personaje es de otro causita Otro seguidor Que también nos dijo que hiciéramos a su personaje En este caso no es ningún personaje de caricaturas Ni nada de eso Es un personaje me parece que original Y así es como está quedando No tiene mucho No tenía muchas complicaciones al hacerlo Y así fue como quedó De una vez pasamos con el siguiente Y es nada más y nada menos que un Sanji Así es el Sanji de One Piece Este personaje creo que también fue de mis favoritos En esta versión de Chico Palado Porque pues es Sanji y es de One Piece Que no quiere a Sanji de One Piece A mi no me gusta One Piece ni Sanji Y eso que ya no soy tan fan de One Piece Pero me cae bien Sanji Entonces también lo hice Y me gustó mucho como quedó Y bueno así es como quedó Sanji Finalizado Muy bien el siguiente personaje es de otro Otra seguidora Otro causita En este caso es el personaje de Apex Legends Del videojuego No recuerdo como se llamaba ese personaje La que tiene el pelo como que gris Y ropa naranja Sé que en Apex tenía armadura Pero nuestro seguidor le dijo que también Hay que quitarle la armadura Porque en Apex está muy chetada Y pues no se iba a entender nada Entonces mejor nada más dejamos La ropa ahí Para que se viera bien Para que se viera bien Así es Y así es como quedó el personaje de Apex Vamos con el siguiente El siguiente también es un personaje Muy original De un causita también Y parece que es un chico En un traje rojo Con pelo un poquito rojo rosado No entendí muy bien ahí el color Pero los pantalones también son azules Y en este caso No fue tan difícil hacerlo Porque literalmente Nada más tenía un traje La verdad es que el estilo del peinado De su personaje me gustó mucho Entonces también este personaje me gustó Y así es como quedó Ahora el siguiente personaje Este personaje fue Me parece que fue realizado En la aplicación de GachaTubers O GachaLive No recuerdo como se llamaban Esa comunidad de monitos chinos Que todos se parecen Pero este personaje se veía muy original Ya que el cabello era morado Pero a la vez negro Tenía corazoncitos Los ojos también tenían corazoncitos El outfit La ropa también estaba bastante extraña Con un yin yang en la falda Y la verdad es que también me divertí Haciendo a este personaje En este estilo Este fue el resultado final Ahora el siguiente El siguiente es otro personaje Bastante original Pero en este caso Es un personaje De una carta me parece De una carta de Barajas Donde es un payasito Así es Es un payaso Hola soy un payaso Entonces es una monita En versión payaso Con el pelo verde Uniforme de payaso Y la carita de payaso Y este personaje También me gustó mucho Se ve muy original Porque literalmente Es como que La inspiración viene De una carta De las barajas Me parece No recuerdo muy bien Pero al final Así fue como quedó Y por último Nuestro causita Sabancito También solicitó Su achicopalado Este fue bastante sencillito Porque literalmente Su personaje Que solamente tiene una playera Y un short Y así es como quedó Muy bonito Muy bonito Y bueno Concitos Estos fueron todos Más bien Algunos Porque creo que Anteriormente ya había Hecho a tres Achicopalados O sea a mí A otros dos causas Y estos digamos Que son como que El cierre de Estos personajes Que quería dibujar Con este estilo Pero bueno Aunque me cansé O me aburría de ratos Por hacer al mismo personaje El mismo La misma base Al final creo que El resultado Final pues Me gustó Porque pues Son diferentes personajes Y se ven bastante bonitos Según yo ¿No? Según yo Este estilo Está bastante divertido Pero en fin Causitas Todos los que comentaron Gracias por comentar Muchas 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 Gracias por comentar Para poder hacer Este video Espero que les gusten Sus achicopalados Achicopalao De sus personajes Y yo creo que Con este video Cierro este estilo Y ya más adelante Puedo hacer otro Ah por cierto Si quieren hacer A sus personajes En este estilo Aquí les dejo La plantilla Para que ustedes Puedan hacerlo Pueden utilizar La base Para hacer A sus propios personajes Hasta aquí El video Causitas Espero que les guste mucho Disculpen que no sea Una animación Pero No tenía inspiración Todavía para hacer La animación Que tengo pendiente Pero quería mostrarles A estos personajes En estilo Achicopalao Nos vemos en otro video Causitas Los quiero mucho Y sigan dibujando Tomen agua Y llegan a ejercicio Los quiero mucho Nos vemos en otro video Bye